En la investigación de Miroslava Bridge es falso, como se acaba de decir aquí, que existen testigos protegidos. Eso es falso de toda falsedad. Existen testigos de identidad reservada, ninguno en calidad de protegido. Por cuestiones incluso de seguridad, para la seguridad de la integridad personal de quienes están o imputados o participan con testimonios en las declaraciones. Hoy, Chihuahua también en esto da ejemplo, aunque nos quieran minimizar el éxito de las investigaciones. El mayor nivel de impunidad de los homicidios en México es el relativo a los homicidios a periodistas. Cerca del 98%. A nueve meses de este crimen contra Miroslava Bridge, la Fiscalía General del Estado tiene en la cárcel hasta ahora al principal orquestador de la planeación y ejecución del asesinato de Miroslava. Y tenemos libradas órdenes de aprehensión contra otros responsables. Es el primer caso que se resuelve en muchos años en el Estado de Chihuahua o que se empieza a resolver, podríamos decirlo así, pero estamos en eso. Claro que hay todo un objetivo de tratar de descalificar este esfuerzo y de reducir el éxito de las investigaciones. Hemos hecho incluso un modelo de investigación en el caso de Miroslava Bridge, que estamos seguros le va a servir a las demás fiscalías y procuradurías de los Estados. Y vamos a ir hasta donde tope. Y no se le olvide también a quienes ahora tienen esta preocupación genuina, que en la Procuraduría General de la República está abierta una investigación por delincuencia organizada vinculada con el asesinato de Miroslava Bridge, o sea, espero sinceramente que ese mismo interés lo muestre en el ámbito del Cuerpo Federal.